Hola familia, ¿cómo lo lleváis? Pues nada, aquí seguimos, una semana más y esperemos que sean ya pocas las que nos queden, esperemos que habéis organizado armarios, habéis clasificado libros, habéis hecho pesas con bris de leche, hay a quien le da por cambiar muebles de sitio, en fin, que lo llevamos cada uno como podemos. A mi me da por cocinar, porque me gusta, me relaja y mientras cocino me concentro en lo que estoy haciendo y no pienso, muy importante en estas circunstancias pensar lo menos posible, porque estamos todo el día con las cabezas como lavadoras. Así que vamos a darle el stop y vamos a hacer unos filetes rusos de pollo con verduritas escondidas y los vamos a acompañar de unas patatas al horno buenísimas. Con pollo, patatas y poco más vamos a tener un menú completo y muy atractivo tanto para los niños como para los papás como para los abuelitos, para toda la familia. Así que apagamos lavadora y atentos. Mirad, para este plato necesitamos carne de pollo picada, que tenemos dos opciones, o bien comprarla ya picada o bien que nos la piquen en la carnicería, como queráis. Yo voy a poner unos 400 gramos aproximadamente. Con 400 gramos tendremos para 3-4 personas, pero si nos sobrará, no pasa nada porque lo podemos congelar. Necesitamos verduritas, cada uno lo que tenga por casa, por la nevera. Yo voy a poner una zanahoria pequeña, medio pimiento de los de freír, un poquito de cebolla y un poquito de ajo. Necesitamos una rebanada de pan de molde, una cucharada sopera de leche, un huevo, harina, aceite, pimienta, sal y para las patatas aproximadamente unos 500-600 gramos de patata. Necesitamos orégano, comino, pimienta, aceite y sal. Vamos a empezar por las patatas, porque como van a tardar aproximadamente unos 20-25 minutos en hacerse, mientras se hacen las patatas, nosotros preparamos los filetes rusos. Entonces lo que hemos hecho es pelar las patatas, lavarlas muy bien evidentemente y trocearlas en daditos. Hemos puesto en una bandeja una hoja de papel vegetal y ahora vamos a ponerles un poquito de sal, un poquito de pimienta, y la puedo abrir. Ahora, uy no, espera, es que he puesto pimienta de la negra pero no viene con, espera, ya estoy aquí. Pimienta negra molida, al gusto, un poquito, al que le guste un poquito más fuerte, pues un poquito más. Le damos un poquito, que le doy un poquito de sabor. Un poquito de comino. Y un poquito de orégano. Al gusto, todo esto al gusto. Un poquito. A mí el orégano me gusta, con lo cual le voy a poner un poquito más. Y nos falta el aceite. Un chorrito de aceite. Para que se impregnen bien las patatas de la sal, la pimienta y el resto de cosas que le hemos puesto. Y ahora con una cuchara las removemos bien, que se impregnen bien de todos los ingredientes que les hemos puesto ahora mismo. Una vez que las tenemos, las ponemos en la bandeja. Las vamos a repartir bien, toda la bandeja para que se hagan todas por igual. Y las vamos a meter en el horno, que lo tenemos ya caliente a 200 grados. Con calor arriba y abajo, durante aproximadamente unos 20 minutos, 25 minutos. De todas maneras, irlas vigilando y cuando las veáis doraditas y estén blandas, pues ya está. Mirad, lo primero que hemos hecho es trocear las verduras muy, muy chiquititas, mucho. Porque la idea es esconderlas, entonces tienen que estar muy bien picaditas. Las vamos a poner junto con la carne que la hemos puesto en un bol. El pan lo hemos remojado con la leche. Lo hemos apretado bien para que se remoje sin necesidad de que nos quede ahí flotando. Está húmedo, pero nada más. Ponemos el pan. Ponemos el huevo. Un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. Y ahora bien con una cuchara o con las manos, lo que vamos a hacer es mezclarlo todo bien y que se quede todo bien integrado. Como si fuera una masa. Mirad, una vez que lo tenemos todo bien mezclado, con una cuchara cogemos, como si fuera una albóndiga, pero grande. Hacemos una bola. Un poquito más. Y directamente sobre la harina, aplastamos. Esto ya al gusto, el que lo quiera más gordo, más gordo. El que lo quiera más fino, más fino. Damos la vuelta. Y cuando lo tengamos, lo pasamos. A ver, espérate. Ahí. Le damos la forma. Y lo pasamos a un plato. Y hacemos exactamente lo mismo con el resto. Mirad, ya tenemos los filetes. Hemos hecho tres grandes. Podemos hacer cuatro un poco más pequeños. Y ahora lo que hemos hecho es poner aceite, bastante aceite, en una sartén bien caliente, muy importante. Porque lo que buscamos es que se nos doren por fuera y se nos queden blanditas por dentro. Y hemos preparado una bandeja con papel absorbente para irla sacando y que vaya escurriendo el aceite restante. Entonces ahora las vamos a ir poniendo en el aceite. Y las vamos a ir friyendo. Cuando las tengamos doradas, las sacamos a la bandeja con el papel absorbente. Y mirad, esto ya lo tenemos. En un momento, ya lo veis, un menú completo. Barato. Es muy importante siempre, pero ahora mucho más. Y atractivo. Y bueno, yo ya me despido hasta la próxima receta. Ya sabéis, os gustan nuestros vídeos y nuestras recetas lo que tenéis que hacer. Darle al me gusta, dedito arriba, compartir y suscribiros a nuestro canal. Si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, ya sabéis que estoy a vuestra disposición en el canal. Muchísimo ánimo a todos y hasta la próxima receta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.